Hola amigos de Diario de las Américas, hoy estoy acá con la única, la inconfundible, Agatha Ruiz de la Prada. Muchísimas gracias, es un honor, es un placer entrevistarte. Cuéntame Agatha, ¿cómo nace esta colección que presentas en esta edición de Miami Fashion Week? Bueno, hasta hace muy poco yo no sabía ni siquiera que se iba a poder hacer el Miami Fashion Week. Yo pensaba que no se hacía y yo tenía una idea de hacer una colección que fuera de mis grandes trajes, que algún día la tengo que traer a Miami. O sea, los trajes que han marcado todas mis épocas, mis trajes con ruedas, con michelines, los hula hoops, todos, pero trajes con corazones gigantes, con estrellas, y entonces me dijo no, no, y hemos improvisado la colección, la hemos hecho única y exclusivamente para el Miami Fashion Week, porque para nosotros el Miami Fashion Week es súper importante. Este año es una edición muy especial. Qué bien, háblame un poco de esta colección que me dice que improvisaste para este Fashion Week. Bueno, Miami quiere ser diferente, no quiere que les hace ilusión, y lo comprendo, que las colecciones sean especiales para ellos. Y, ¿cómo se llama? Esta es colección crucero, ¿no? Un poco colección crucero. Sí. Que ahora estamos en un momento de muchos cambios en el mundo de la moda. Y, bueno, pues lo de la colección crucero es un concepto que dentro de poco se va a quedar antiguo. Lo que es importante es el tema de la sostenibilidad y el tema de los metaversos y todo esto. Y el tema de que Miami se está convirtiendo, desde que yo empecé a venir a Miami, pues cada día está más importante, más moderno. Bueno, cada día que vienes sacan un edificio más bonito, más... Y yo creo que Miami hizo un gran cambio en el momento que empezó a ser puntero el mundo del arte. Entonces, ahora esto es un poco lo que ellos quieren hacer, y me parece genial, porque lo que yo más he querido hacer en toda mi vida es arte y moda. Y esperemos que se pueda hacer durante el Miami Basel alguna cosa que tenga que ver con el Miami Fashion Week. Qué bien. ¿Qué dirías que ha aprendido o que aún tiene que aprender la industria de la moda después de esto que nos ha tocado vivir, de la pandemia? Bueno, yo creo que dentro de 10 años nos parecerá que antes de la pandemia, como si hubieran pasado 100 años, porque la pandemia lo cambia todo. Sobre todo ha habido una cosa que está clarísima que ha pasado en la pandemia, que la pandemia ha acelerado todo. Entonces, todo lo digital, todo eso, pues... Y ha habido una cosa muy bonita de la pandemia, que es al principio no se podían hacer desfiles. Yo siempre hice desfiles, porque Madrid fue la única capital que nunca paró de hacer desfiles, sin público, pero hacíamos los desfiles. Pero en otros sitios como en París lo que decidieron fue hacer como fashion films. Agatha, ¿en tus desfiles siempre predomina la alegría, lo colorido? ¿Esa es tu manera de ver la vida? ¿Cuál es tu filosofía de la vida? Sí, yo creo que en el mundo de la moda se ha abusado mucho de la antipatía. De una mujer muy antipática es muy sexy. Y yo creo que lo divertido es que la gente sea simpática, que esté cómoda, que sea feliz. Y yo, si me pones unos tacones de 20 centímetros, y llego y estoy un ratito, pero si yo quiero hacer una vida divertida y quiero ver museos, quiero ver amigos, quiero leer, quiero encima andar, quiero tal, tengo que estar cómoda. Y entonces, ¿por qué el ir cómoda hasta ahora no ha sido sexy? Sí, cuando en realidad el gran cambio de la moda es que aquí, por ejemplo, la mujer más rica de todos Estados Unidos, que podía ser la mujer de... Bueno, se han divorciado las dos, la mujer de Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Pues Melissa va con unas deportivas porque quiere estar cómoda. Y es la mujer más rica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en estos últimos 50 años la moda, la evolución ha sido totalmente hacia la comodidad. Y tú llegas aquí a Miami, una persona como yo, y ve a todo el mundo que parece que sale del gimnasio. Todo el mundo, en general, ¿no? Y ya, no sé, irán al gimnasio, pero no todos. O sea, ¿qué es lo que prima en Estados Unidos? Es la comodidad. Entonces, eso hay que adaptarlo a la moda. Y luego, la gente es la que solo hace trajes de noche. ¿Tú a cuántas veces te pones un traje largo en un año? Una vez. Una vez o ninguna. Entonces, ¿por qué los desfiles han sido solo un traje largo, otro traje largo, otro traje largo? Yo creo que eso es una tontería. Así es, sí, porque uno ve a veces muchas propuestas en la pasarela que uno dice, ¿y cómo me pongo esto, no? Es mucha creatividad, pero... Pero además que también es una creatividad muy anticuada, porque ¿dónde vas tú con esos trajes largos? ¿A dónde se puede ir? ¿Y qué crees que deberíamos tomar en cuenta a la hora de formar nuestro propio estilo? ¿Y qué deberíamos ignorar? En cuanto a todo esto que nos han dicho siempre de que, si eres alta no te pongas esto, si eres bajita no te pongas aquello, pues ya sabes. Bueno, yo creo que la moda es un sueño, es una cosa... Por eso puede ser que el metaverso cambie completamente la moda. Porque tú puedes llevar a lo mejor un traje que va contando tu historia, que va diciendo, puede pasar un traje que se abrigue y se desabrigue. Yo, por ejemplo, soy muy de capas. Yo me pongo una camisa, pi, 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 me voy poniendo y quitando. A lo mejor se quitan solos y se ponen solos. A lo mejor mi traje se convierte en, desde por la mañana, en un traje que puedas ir al gimnasio y acabes teniendo... O sea, puede ser que con los inventos del metaverso o del no metaverso, los inventos simplemente, pues la moda pegue un cambio fundamental. Pero yo creo que, de todas maneras, la moda dentro de 10 años no la vamos. No sabemos, estamos demasiado pegados a la pandemia para saber cómo esto ha cambiado. Ten en cuenta que la gente se ha pasado un año y medio en chándal. ¿Y cómo dirías que es la personalidad de la mujer a la que vistes? Yo tengo la suerte que empecé haciendo una ropa muy rara y todo el mundo pensó que nadie se lo iba a poner. Y al final, contra todo pronóstico, se lo ha puesto muchísima gente. Yo estoy muy contenta. Solo he cruzado el charco tres veces. La primera fue a México, la tercera ha sido, todas hace poquísimo, a Uruguay. Y de Uruguay me fui en barco a Argentina, fue muy romántico lo del barco. Y a Miami, no he ido ni a Nueva York. Cuando yo iba a Nueva York nueve veces al año. A Nueva York a veces estaba tres semanas, a veces estaba dos días, pero iba constantemente a Nueva York. Veo que ahora Miami se ha puesto muy, muy de moda. Y mucha gente de Nueva York se ha venido a vivir aquí. Y que durante la pandemia, Miami ha estado muy bien preparado para la pandemia. Yo creo que ha habido tres sitios. Uno ha sido República Dominicana, otro ha sido México y otro ha sido Miami. Y en cambio la gente que estaba en unas ciudades donde tenían poco espacio o poca vida al aire libre, pues esa gente ha estado muy angustiada. ¿Y por qué me decías al principio que Miami se está convirtiendo importante en la moda? Bueno, porque Miami es el gran centro de lo que es Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. Y mucha gente ha dicho, oye, que bien se vive en Miami y encima hay una vida cultural y encima es súper divertido Miami. ¿Te gusta Miami? Y por eso yo creo tanto en el Miami Fashion Week. Porque creo que puede ser hasta más divertido que el New York Fashion Week. Y tu proceso creativo, ¿en qué encuentras inspiración cuando estás creando una pieza? ¿Qué es lo que más tomas en cuenta? Yo toda mi vida lo que más me ha inspirado ha sido el mundo del arte. Por eso me gusta tanto que Miami se focalice en que el mensaje del Miami Fashion Week sea arte y moda. Porque ha sido en lo que yo he creído toda mi vida, mi fuente de inspiración. ¿Y los corazones siempre en tus piezas? ¿Eres romántica? Bueno, es que soy pop. No es que sea romántica, es que yo soy pop. Y en lo pop ha habido muchos corazones, mucho love, mucho arco iris, muchas flores, porque eran los hippies. Porque, ¿sabes? Es un poco más que el romanticismo, es lo pop. ¿Cómo te describes a ti misma, más allá de la diseñadora? Bueno, yo soy una diseñadora que me encantaría hacer ropa feliz. Y que la gente me conozca como la diseñadora de la ropa feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!